Gracias Andrés y les contamos ahora que el CONCEP rematará casi 100 vehículos y otro centenar de bienes incautados a personas involucradas con el narcotráfico. Es la tercera venta del año organizada por la institución. Las ofertas se recibirán hasta el 28 de septiembre. Son automóviles, camionetas y hasta camiones que están en manos del CONCEP y que los puso a remate. A esto se suman 37 motos y un centenar de electrodomésticos, entre otros artefactos, incautados a personas involucradas en casos de narcotráfico. Todos superaron ya impedimentos legales para su venta. Todos están perfectamente para que la persona que los adquiera pueda matricularles y pueda tener una libre circulación sin ningún problema. Por ejemplo este Jeep de 1993, y el precio base es de 3 mil dólares. O este vehículo Cherokee del 2004 por 16 mil. A partir de esas cifras, los interesados podrán hacer sus ofertas. Cada cual puede hacer su propuesta según el interés que tenga. Y en la tarde del día 28, públicamente en pantallas, se dirá cuál es la persona que se ha ido favorecida con la mejor propuesta. Los interesados dicen ver en buenas condiciones algunos vehículos. Siempre rematado en instituciones y aquí le veo, o sea, verdaderamente los vehículos bien puestos, que están dando todo el detalle mecánico y todo eso. Tienen adhesivos de seguridad con puertas, puertas y capos. Entonces se supone que están bien los vehículos. Pero hay también refrigeradoras, lavadoras y hasta plasmas, como este, que tiene un precio base de 200 dólares. Hay unos que no tienen mucho que arreglar, solamente son de limpiarlo. Sí, ¿no? De limpiarlo, limpiarlo súper bien y ya están listos. El dinero del remate de estos vehículos y artefactos va a una cuenta especial del Banco Central. Si después del juicio el propietario original es declarado culpable, esos recursos van al Estado. De lo contrario, si es declarado inocente, ese dinero se lo devuelven. Esta exhibición solo puede ser visitada en Quito, hasta el viernes, en la Panamericana Norte, antes de llegar al intercambiador de Carcelén, Patricio Díaz de Coaviza.